No, ahorita juntamos unas bolsas, conseguimos y yo te ayudo a juntarlas, José. Es que la basura esa, esa misma es la misma basura que sale de aquí, pues, pero como viene el viento, el aire, y ya se trae basura de otro lado. Y ya se montó ahí, claro, si es basura, porque aquí, pues, mira, y ya me siento bien. Sí, ya andas más bien y ya no has tomado, por eso andas de malas, pues, ya me voy a ir de la casa. Es que no es pisteado. Es que no es pisteado, José, pero uno tiene que hacer, yo también tengo mis errores y tenemos que hacer las cosas más bien. ¿Y se te olvidaron los dulces? No, José, ahí te los traigo. Ah. Sí, ahí te los traigo. Hijo. Ayer vine y no estabas tú, nomás la Mónica dormida. Me fui a vender rosas y llegué y tenía una harta hambre. Sí, ya sé. No había comido nada y ya estaban los bolitos. Me fui a la tienda. Le compré unas sodas, le compré unas galletas, le traje pan. Sí, ya sé, sí, ya mire aquí está. ¿Tienes hombre? Mira, aquí está, me da pena. Pero casi no platica, José. Me da conmigo conmigo conmigo. Sí, también conmigo, platica, pero cuando, ajá, cuando llega a otras más personas así, no platica. Le da pena. Le da pena, se traba. Ajá, le da pena. Pues, yo digo, no tengas pena. Y yo, ¿y si no tienes un cigarro? Le digo, sí, que ahí tienes un cigarro. Agarra, lo que tienes, agarra. Y pues, te... Nada, me fui. La pierda... Mira, José, vamos a hacer un trato y tú. No. Dime, dime. Es una vida muy triste. Que andes en la calle. No, no te creas. No más, no tires agua para que no te regañen. O no, no, lo llevamos bien todos. Pues, sí. Y cómo voy a querer que me digan, allá estaba José, en una esquina bien dormido, bien pedo. Ajá. Pues, no, José, tienes que uno que alivianarse, ¿verdad? No, pero si allá voy con el tío, el tío es bien borracho. Uf, ¿y para allá te quiere decir? Diario anda pisteando. Y así quieres estar tú borracho en la calle. Diario. No, yo... Diario no quiero estar pisteando. No hay como trabajar y salir adelante. Ni lata ni nada. Sí, ya sé. De cerveza. ¿Y qué te dijeron de la gasolinera que gracias por que no quemaste ya? Pues, que la señora me dijo que gracias. Me dijo que le recogí una vacuna que estaba ahí y ya se la tiré. Ajá. Ya la fui a tirar nosotros aún. Yo te tiré con el señor aquí que me dio los lentes. Porque no miro muy bien. Te duelen los ojos por el calor, ¿va? Me da los ojos, sí. La vista está muy tan buena. Y yo quería que me los lees y me los lees y me los lees porque está así todo tonto. Nada más viene y se llevó mis lentes a los diseños. No, 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 no.